Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Durante la instalación de la versión número 55 de la Macroruedad de Negocios de ProColombia que se realiza en Bogotá, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que cada día más inversionistas extranjeros quieren hacer negocios en nuestro país. El mundo ahora quiere conocer a Colombia, quiere comprar sus productos, quiere contratar a sus jugadores de fútbol, quiere venir a hacer negocios. Hemos hecho un gran esfuerzo en estos últimos años, un gran esfuerzo por tener una economía sólida, por tener una economía que genere confianza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal hizo un reconocimiento a los avances en reducción de desempleo que ha logrado el Gobierno Nacional en los últimos cuatro años. Mire, presidente, yo me acuerdo que usted y yo conversamos hace años y usted me dijo yo empiezo con un desempleo del 15 por ciento, lo bajó usted a menos de 9 por ciento. Eso para mí es desarrollo inclusivo. Yo sé que estamos viviendo el peor momento de la economía en el mundo y en la región. Entonces, es un momento poco propicio para los objetivos de desarrollo sostenible. Pero a lo mejor es muy propicio porque lo que necesitamos es un cambio de paradigma. Ustedes están dando muestras de que sí se puede en época de crisis crecer, que sí se puede lograr el desarrollo sostenible. El presidente Santos asistirá a la conmemoración de los cuatro años del programa de cero a siempre en Villarrica, Cauca, y luego inaugurará un centro de diseño tecnológico industrial del SENA en Cali. Ampliación de estas y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co ¡Gracias!